La mujer es persona Aún no se han enterado La que todo lo perdona Y aguanta los malos tragos La que desde hace milenios Al hombre que es caporal Hay aguantarle su genio Y ayudarle a trabajar En la tele ha salido Una señora muy guapa Que le ha puesto el marido La cara como papá Que barbaridad señores Que vergüenza de mi España Que soporta los horrores De hombres de cal La mujer siempre ha sufrido Y ha luchado por su hogar Cosa que algunos maridos Nunca le agradecerán Las tratan con una voz No pueden vivir sin hallaz Y si levantan la voz Las cogen y las denguallan ¿Dónde está la justicia? Que protege a la mujer ¿Para que tantas muertes No vuelvan a suceder? Fiscales, jueces, letrados Me tenéis que entender Yo solo quiero recordaros Que vuestra madre es mujer ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué vergüenza de mi España! ¡Qué soportar los horrores de hombres de tal alaña! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué vergüenza de mi España! ¡Qué soportar los horrores de hombres de tal alaña! ¡Qué rompes de tal alaña! La mujer es persona, aún no se han enterado La que todo lo perdona, se aguanta los malos...